bienvenidos a manuel y hermes hoy con una edición muy especial donde compartiremos en mi lugar preferido que es el capuchino así que los invito a que conozcamos todo lo especial que hay aquí y además también tendremos un encuentro entre amigos muy interesantes pero las redes sociales no pueden faltar y ahí están y desde el estudio con una estrella muy querida de república dominicana señores la hemos visto en lectura de noticias en la parte de farándula pero ahora la vemos en una versión de canto la queridísima es carla está con nosotros bienvenida hola hola qué placer estar aquí a mí de verdad que este programa me trae muchísimos recuerdos sobre todo tú porque ha sumado parte de mi vida de alguna manera a través de la televisión qué bueno porque este cambio porque y te lo pregunto porque en materia o sea sé el compromiso que es leer noticias yo lo sé y sé ese miedo que uno siente en el estómago de no fallar porque te están viendo así con la lupa de que todo tiene que ser perfecto y de repente sales déjase la parte formal de las noticias y te vas al canto cómo pasa todo esto bueno hay un cambio bastante drástico porque a música urbana fusionada pero con letras limpias por supuesto y tratando de llevar algo de muchísima calidad al público a mí siempre me ha gustado el arte y de hecho fue una de las razones por las que yo entré a noticias S&N en la parte de entretenimiento luego se dio la oportunidad de pasar a ser talento a presentar el noticiero de las siete de la noche entonces yo por supuesto la aproveché la oportunidad y la disfruté muchísimo era un gran compromiso una gran responsabilidad pero también dentro de la comunicación que es algo que me que me apasiona y que he hecho toda la vida desde los 15 años estoy trabajando en los medios estuve fuera de santo domingo durante unos años trabajando para los medios de comunicación del grupo punta cana entonces quizás por eso la gente solamente me recuerda en noticias S&N pero ya había pasado por aquí por el canal 4 por super canal en fin sin embargo la música siempre fue mi mayor pasión o sea yo desde niña cantaba en todos los rincones de la casa siempre estoy tarareando una canción escribiendo algo nunca vi la posibilidad de elegirlo como profesión cuando yo empecé a estudiar quizás tenía que elegir algo que me gustara pero que fuera algo más práctico que yo pudiera trabajar y ganar unos ingresos en fin y la música es bastante complicada entonces fue como que todos los planetas se alinearon y yo dije si solamente tengo esta vida para hacer las cosas que yo realmente sueño y anhelo pues no voy a dejar pasar la oportunidad mira pero dio miedo esto tomar la decisión ese gusanito está lo hago cuando lo hago lo hago no lo hago claro que sí porque tú estás yo dejé una plataforma ya que había trabajado durante cinco años frente a uno de los noticieros de mayor audiencia del país y también con mucha audiencia en los eeuu para empezar a trabajar una carrera artística porque no es porque yo llegue a ya soy famosa cantando no hay que construir una plataforma y eso cuesta tiempo cuesta mucho esfuerzo pero siento que estoy haciendo algo para mí o sea scarlet sky no es solamente un tema de un proyecto para artístico cantar sino que también en mi propia empresa a largo plazo que incluye muchas otras cosas y eso me da muchísima satisfacción me siento como más en mis aguas yo te preguntaba qué te dijo nuestra queridísima alicia ortega un besito para ella porque de verdad que conozco alicia sé que es muy profesional sé que es muy estricta en todo lo que hace y también es muy crítica de manera constructiva con todo lo que ve que te ha dicho alicia a ti cuando ha visto tu producto de canción de vídeo la decisión de tomar de dejar lo que es el la parte de las noticias y cantar en principio fue como cómo va a ser pero tú estás muy bien aquí etcétera etcétera tanto de parte de ella como de fernando jazón y fernando claro sí que me llamó y me dijo scarlet pero o sea como que estaba buscando la manera que es lo que te está pasando pero fernando y él y se me conocen incluso yo había cantado la fiesta del año pasado fui como una de las artistas invitadas en toda la fiesta de empleados en la empresa y eso estaba por ahí la magia estaba por ahí exactamente entonces ellos ya sabían de mis aspiraciones y de mis inclinaciones a nivel artístico de que me gusta la música que me gusta la actuación he participado en algunas obras de teatro y no fue una sorpresa ellos me apoyaron en todo de hecho parte del video el inicio del video se grabó en las instalaciones de noticias S&N hablando un poquito queriendo mostrar un poquito mi transición de las noticias a la música y lo que me han deseado que me vaya súper bien y que cuento con ellos en cualquier cosa que necesito y yo realmente les agradezco muchísimo por el apoyo que me han dado que bueno es que el mensaje aunque estamos muy de cerca tú y yo mensaje a todo el que está mirando la entrevista de que se integre que visite las plataformas tuyas que te de ese apoyo así como pasó con el tema de las noticias pero ahora en este nuevo reto que la vida te enfrenta y que va muy bien bueno que un mensaje para que para que escuchen la canción o sobre la situación actual y señores y que se involucren en todo lo que tú estás haciendo ah por supuesto que se suscriban a mi canal de youtube para que disfruten de este video cuerpo y corazón más adelante estaremos haciendo algunos conciertos acústicos para compartirlos a través de las redes sociales de mi instagram también scarlet sky music scarlet sky music y bueno espero estar así bien de cerquita con ustedes a través de estas plataformas tecnológicas a pesar de la distancia que ha impuesto el COVID-19 por ahora cuerpo y corazón aquí entre tú y yo sin ellos que no miren aquí entre tú y yo el video parece que hay mucho cuerpo y también hay corazón sí, 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 porque la idea era precisamente eso, o sea mostrar esa transformación y también de lo que habla la canción que es un tema que escribimos con muchísimo cariño José Bordas un gran compositor dominicano, claro, claro que sí, y que está, es una canción que me describe, que creo que también describe mucho a las mujeres dominicanas, caribeñas, latinas que podemos ser mujeres trabajadoras, pensantes, luchadoras, pero que también tenemos la capacidad de disfrutar la vida que nos, que amamos, nos amamos tal cual somos, que disfrutamos esa mezcla de razas que somos como resultado y por eso también quisimos mostrar esa parte a través del video y de paso alguna de las playas más bellas de la República Dominicana o sea, está espectacular, no se lo pueden perder y la mujer más hermosa de la República Dominicana, cariño, gracias, gracias, entonces a ti vamos a disfrutar tu video ahora, preséntalo tú mismo ahí está señores, cuerpo y corazón, gracias sin otra información, el turismo en la República Dominicana se recupera de manera vertiginosa tras la crisis originada por el COVID-19, cientos de kilómetros de playa de arena fina y agua turquesa le dan la bienvenida a turistas de todo el mundo y estas fueron las informaciones de hoy, gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!